Hola, mi nombre es Mac Nover y estamos recorriendo Jerusalén. Hoy visitaremos tres lugares muy importantes, con gran contexto histórico y religioso. Así que suscríbete para que veas el recorrido completo y acompáñame desde ya. Caminando por el barrio musulmán de la ciudad antigua, muy cerca de la Puerta de los Leones, encontramos las ruinas del estanque de Betesda. Este es un lugar mencionado en la Biblia en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan. Se dice que en este estanque se encontraba una piscina con cinco pórticos y que los enfermos se congregaban allí en busca de una curación. Según el relato bíblico, un ángel del Señor descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. El primer enfermo que entrara al estanque después de la agitación del agua se curaría de su enfermedad. Estanque de Betesda, su nombre deriva del idioma arameo, Betz-ezda, que significa casa de gracia. Betesda significa también casa de la misericordia. Me parece muy bonito el lugar, me parece muy chévere. Sobre todo porque se conserva sus ruinas, son totalmente de hace dos mil años. No han sido modificadas y pues eso le da algo muy especial, un toque muy especial a este lugar. Recordemos que aquí Jesús hizo un milagro, curó un paralítico. Cuenta la Biblia que un hombre que había estado enfermo por 38 años estaba acostado cerca del estanque y esperando su oportunidad para sumergirse en el agua. Jesús se acercó a él y le preguntó que si quería ser curado. El hombre le respondió que no tenía nadie que lo ayudara a entrar al estanque cuando el agua se agitaba, ya que era paralítico. Jesús le dijo que se levantara, tomara su camilla y caminara. El hombre hizo lo que Jesús le dijo y fue curado al instante. Este relato se convierte en una lección espiritual sobre la importancia de confiar en Dios y tener fe en su poder para sanar y transformar nuestras vidas. También se destaca la necesidad de tener esperanza, incluso en situaciones difíciles o prolongadas, y estar abiertos a la posibilidad de que la ayuda divina puede llegar de la manera más inesperada. Entonces mire, les voy a mostrar. Ahí donde está la camioneta es el ingreso al estanque de Betesda. Y aquí es la puerta de los leones. Entonces la verdad es muy cerca. Cuando ingresamos pensamos que nos iban a acordar porque en la puerta dice que el ingreso, los tickets para adultos es de 10 shekels y niños 8 shekels, estudiantes. Pero realmente estaba abierto, no había nadie que controlar ni la salida ni el ingreso, entonces pues no nos cobraron nada. Por la puerta de los leones, que es la que vemos aquí, a mano izquierda, está lo que es un cementerio. Y vamos a ingresar aquí. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, estamos aquí en el cementerio musulmán. Lo que ustedes pueden apreciar al fondo es el monte de los olivos. Todo lo que ustedes ven sobre la montaña es el cementerio judío. A este lado, a mano izquierda, pueden ustedes ver el huerto de Getsemaní junto a la iglesia de María Magdalena. Aquí vinimos por algo muy, muy especial. Cuando llegamos y les mostramos el mapa, les dijimos que había una puerta que estaba cerrada. La puerta es esta. Y llegamos a la puerta dorada. Es la única puerta de acceso a la ciudad antigua que está sellada. Y esta puerta ha sido considerada por muchas religiones como un lugar sagrado y ha sido objeto de muchas leyendas y tradiciones a lo largo de la historia. En el judaísmo, se cree que la puerta dorada es el lugar por el cual el Mesías entrara a Jerusalén en su segunda avenida. También se dice que en esta puerta es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, según la tradición bíblica. En la tradición cristiana, se dice que la puerta dorada es el lugar donde Jesús entró triunfante a Jerusalén antes de su crucifixión. También se ha asociado con la resurrección de Jesús y su entrada triunfal cuando baje del cielo. Y el Islam cree que la puerta dorada es la entrada por el cual el profeta Mahoma ingresará a Jerusalén en el día del juicio final. También la Biblia nos dice, nos enseña, de que en este lugar se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. Es por eso que los judíos buscan ser enterrados aquí en este lugar. Es muy costoso, creo que es el cementerio más costoso del mundo. Vale mucho, mucho, mucho dinero, miles y miles de dólares un lugar aquí. Y ellos están esperando de que cuando sea el juicio, sean los primeros en resucitar. Y los árabes decidieron en esta zona colocar sus cuerpos porque ellos creen de que una persona santa al pasar por un cementerio va a ser inmunda y no va a poder pasar. Entonces, por eso decidieron colocar sus muertos en esta zona tratando de evitar de que el Mesías llegue por este lugar. Lo que ellos no saben o no conocen es que en la palabra de Dios dice de que el monte de los olivos se abrirá en dos y abrirá una grieta que permitirá que el Mesías pase por aquí sin ningún problema. Debido a todo lo que les estoy contando, este lugar se ha convertido en un lugar de oración y de peregrinación. Así que cuando vengas a Jerusalén, te invito para que lo visites. Realmente te lo recomiendo. Bueno, no pude tomar más imágenes, no pude seguir grabando más porque cuando estábamos en esa zona, llegaron un grupo de musulmanes, sobre todo mujeres, y estaban hablando precisamente de lo que les estaba contando, que para ellos pues habían enterrado acá a sus muertos porque los judíos esperaban que su Mesías llegara del monte de los olivos y atravesara esta puerta. Y los intenté grabar y la verdad se molestaron. Una señora se pareció, se paró muy molesta y ya preferimos más bien cortar y salir de ese lugar. Pero quería que este lugar no pasara por alto para que ustedes también cuando vengan a Jerusalén lo visiten. Y aquí pudo haber pasado algo muy, muy grave. Aquí les muestro el video de lo que estaba grabando, pero realmente esto pudo haber sido muy delicado. Recuerden que esas culturas tienden a ser muy radicales en muchas cosas, que tal vez para nosotros son muy normales. Y como les digo, no me imaginé estar haciendo algo malo, pero para ellos esto es delicado. Grabar mujeres musulmanas puede ser algo que puede llevar a una persona a que la linchen. Así que tengan muy presente ese tipo de cosas. Bueno, aquí en la Puerta de los Leones encontramos el servicio de taxi, que es la puerta que nos queda más cerca para llegar al monte de los olivos. Como el monte de los olivos, la camioneta es bastante fuerte y las calles son muy empinadas. Si de pronto quieren pensar en una opción de transporte, aquí un taxi aproximadamente es de cobrar la carrera más o menos unos 25 shekels por persona. O si van hasta cuatro personas, cobran 50 shekels. Igual recuerden que aquí todo deben pedir rebajo. En lo posible siempre pidan rebajo. Aquí en la Puerta de los Leones les quiero mostrar una cosa. A mano entrando, a mano izquierda, se puede ver una puerta que te conecta con el Domo Dorado o la Esplanada del Domo Dorado. Hay muchas puertas como estas, pero solo los turistas podemos entrar por una sola puerta. Que es por la Puerta de los Moros, cerca al Muro de los Lamentos. Las demás no podemos, solamente los musulmanes. Y finalizando este día, nos recomendaron visitar la Torre de David a un show nocturno que hacen. La Torre de David es una estructura histórica ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca de la Puerta de Jaffa. Aunque popularmente se conoce como la Torre de David, en realidad esa torre nunca fue propiedad del Rey David. La Torre ha sido destruida y construida varias veces a lo largo de la historia. Y ha sido utilizada por diferentes imperios y grupos militares como fortaleza, palacio, prisión y cuartel general militar. La Torre es una de las atracciones turísticas más populares de Jerusalén. Y ofrece vistas panorámicas de la ciudad vieja y sus alrededores. En Jerusalén encontramos un show nocturno que hacen en la Torre del Rey David. Estamos a la expectativa. Realmente el ingreso es muy lindo porque si pueden ver al fondo, ya se ven algunas de las imágenes que se están transmitiendo sobre los muros de la Torre. Les recomiendo mucho que ingresen a la página. Les voy a dejar el link aquí en la caja de los comentarios para que puedan ingresar y para que ustedes puedan reservar. Porque si noto que es muy visitado y es limitado también el acceso. Entonces la idea es que saquen el día para que puedan reservar y aprovechar y venir una noche y disfrutar de este espectáculo. El show es una representación de todo lo que ha vivido el pueblo de Israel desde sus inicios hasta la actualidad. This is Jerusalem, which I have said tonight. 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 Bueno, ya salimos del show nocturno de la Torre de David. El show es bonito. Es la proyección de luces e imágenes muy bonitas, pero muy, muy cortico. Realmente solamente duró 30 minutos. Nos costó 20 dólares por persona, pero pues bueno, aquí también estamos aprendiendo y conociendo. Bueno, ya terminó el Shabbat y ya empezamos a ver nuevamente locales atendiendo. Aquí por lo menos este está súper en todo el tema de ensaladas. Sí, pero ya miren los locales por primera otra vez a abrir. Lo curioso es que abren después de las 6 de la tarde. Por la calle de Jaffa. Vuelven a meter toda la normalidad. Vuelven a meter.